Nos acompañan en este evento, en primera instancia, el diputado Jericó Abramo Maso, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. Igualmente, el diputado Mauricio Prieto, integrante de la Comisión de Turismo y del Grupo Parlamentario del PRD. La diputada Macarena Chávez Flores, integrante del Grupo Parlamentario del PRD y secretaria de la Mesa Directiva. Así como el diputado Marco Pupo, también integrante de la Cámara de Diputados. Igualmente, nos acompañan el presidente municipal de Ocampo, Michoacán, Amado Gómez González. El ciudadano Roberto Molina Garduño, empresario promotor del Santuario de la Mariposa Monarca. El ciudadano Luis Martínez García, comisario del Ejido Cerro Prieto, del Santuario de Sierra Chinaca. El ciudadano Mario Argueta Contreras, presidente del Comisariado del Ejido del Rosario. Sean todas y todos muy bienvenidos. En primera instancia, cedemos el uso de la voz al diputado Jericó Abramo Maso. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Saludo con respeto a mis compañeras y compañeros legisladores que me acompañan el día de hoy. Una disculpa, vengase acá la equipa, no dan la espalda. Saludo con respeto a la diputada Macarena, que es parte de nuestra mesa directiva. Muchas gracias, diputada, y que está orgullosa de este gran valor que tenemos en la Mariposa Monarca y que México sabrá respetarla, fortalecerla y promoverla aún más con el turismo nacional. Muchas gracias, diputada. Y quiero hacer un especial reconocimiento al diputado Mauricio Prieto, que ha estado de manera responsable, comprometida, entusiasta, impulsando este tema. Ha sido un gran impulsor del turismo en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. No ha dejado un día de estar haciendo propuestas, de estar impulsando temas y de estar buscando gestión en beneficio de Michoacán, en beneficio de que le vaya bien a las y los michoacanos, con un gran nivel de responsabilidad y de gestión parlamentaria. Mi querido diputado Mauricio, te felicito por tu gran trabajo y aquí vamos a estar haciendo equipo contigo y con todos los legisladores para que le vaya bien a Michoacán y para que se promueva más a la Mariposa Monarca. Muchas gracias, diputado Mauricio. Saludo a mis compañeras y compañeros, a don Saúl. Don Saúl, qué gusto saludarlo, compadre, qué gusto verlo. La diputada Edna también que va llegando. Y a todas mis amigas y amigos legisladores de Michoacán que hoy aquí nos acompaña. A mi compañero diputado Roberto que nos acompaña también. Amigas, amigos alcaldes, compañeros comisariados, compañeras y compañeros promotores de la Mariposa Monarca. Desde el año 2008, que se declaró reserva de la biosfera, más de 56 mil hectáreas que son el santuario de la Mariposa Monarca, son y han sido un potencial para el fomento del turismo en nuestro país. Ustedes han garantizado un turismo sustentable, un turismo equilibrado, un turismo que han venido miles de visitantes internacionales a entender, a disfrutar y a potencializar a México en el mundo. Hoy la Mariposa Monarca es un emblema del respeto al medio ambiente y de lo que tenemos que hacer todos los mexicanos para cuidar el turismo. Es un turismo de naturaleza, un turismo sustentable, un turismo que respeta a las entidades, que respeta a las comunidades, que respeta a los pueblos originarios y lo más importante, que garantiza la fortaleza del impacto y desarrollo económico que se requiere tener en cada una de estas regiones. La misión de la Comisión de Turismo en nuestra Cámara de Diputados, amigas y amigos de los medios de comunicación es fortalecer la economía después de esta etapa tan difícil que hemos venido viviendo en el COVID. El año pasado hubo visitas parciales al santuario, no se podía abrir a todo mundo. Hoy en esta reapertura se esperan más de 200 mil asistentes en el periodo noviembre-marzo para que puedan disfrutar de este hermoso patrimonio natural que nos regala el mundo, que nos regala la naturaleza. Pero ahí es el compromiso que tenemos que tener en materia de medio ambiente, en materia turística y en materia económica. ¿Podemos, como comisión, cuidar y balancear las tres? Sí, sí podemos. ¿Con qué? Con política pública. Hoy, en esta presentación que se hace, esta reactivación económica y de esta reactivación y reapertura de este santuario de la Maniposa Monarca a su totalidad, le pedimos a la gente que lo visite, que lo visite de manera seria, responsable, que aprendamos todos los días de lo que la naturaleza nos regala y sobre todo que promovamos la forma en que se hace turismo de respeto, turismo sustentable, turismo de naturaleza, cuidando y fortaleciendo el empleo de las personas que ahí viven, que la protegen, que están preparados y que todos los días con su trabajo diario preservan la naturaleza de nuestro mundo, que solamente es uno. 56 mil hectáreas se dice fácil, pero para cuidarlas hay que dedicarle mucho, mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos recursos y sobre todo mucho talento. Y eso es lo que hacen nuestros hermanos habitantes, nuestros compañeros comisariados, nuestros hermanos del campo, que ahí están todos los días, de estos tres municipios. Aquí, tanto el municipio del Rosario, que está en el municipio de Ocampo, Michoacán, la Sierra de Chincua en Angangueo, Michoacán, y en Cenguio, que es el municipio del mismo nombre, Michoacán, tenemos que fortalecerlos. Y aquí, amigos alcaldes, amigas y amigos legisladores, tienen todo el respaldo de la Comisión de Turismo para trabajar en conjunto, para que las cosas se logren. Otra vez, mi reconocimiento, Mauricio, por la organización de este evento. Y vamos juntos a trabajar para que le vaya bien a México, para reactivar la economía con un gran motor que está listo para funcionar, que es el turismo nacional, que trae un gran número de divisas y que tenemos todos que hacer lo que nos toca, desde la trinchera en que nos toca, para que eso tenga equilibrio. Muchas gracias, amigas y amigos de los medios de comunicación. Ya estamos para servirles. Gracias, señor alcalde. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Igualmente, damos la bienvenida a este mensaje a medios, a la diputada Edna Giselle Díaz Acevedo, del Estado de Michoacán, y al diputado Roberto Carlos López García, igualmente del Estado de Michoacán. De la misma forma, damos la bienvenida a la regidora Karina Alvarado Alcántar, del municipio de Zitácuaro. A continuación, cedemos el uso de la voz al presidente municipal de Ocampo, Michoacán, el licenciado Amado Gómez González. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todos diputados. Muchas gracias, diputado, por la invitación. Da mucho gusto poderlos saludar a todos ustedes y agradecerles la apertura y el espacio que nos dan aquí en esas instalaciones para poder dar a conocer lo bonito que tenemos en nuestro municipio, en nuestro Estado. Aquí también nos acompañan representantes de los diferentes ejidos que tiene la mariposa monarca, tanto del ejido El Rosario como del ejido Sierra Chincua. Y bueno, decirles que yo estoy muy orgulloso de poder ser alcalde del municipio de Ocampo. En Ocampo tenemos dos santuarios, los más importantes y únicos en el mundo, esto por sus características. Tenemos el santuario del Rosario, que es nombrado el más grande del mundo, esto por la gran cantidad de mariposas que llegan. En esta temporada tenemos más de 300 árboles repletos totalmente de mariposas, desde la punta hasta la raíz, y eso hace que el santuario del Rosario lo nombren así, el más grande del mundo. De igual manera tenemos el santuario de Chincua, que también llega muchísima mariposa y también en esta temporada llegó más de lo que normalmente llega. Tenemos hasta ahorita datos de que llegó el 30 por ciento más de lo que normalmente llega en los dos santuarios. Y decirle que en esta temporada, como lo decía aquí el diputado, estamos esperando más de 200 mil turistas para esta región, para esos dos santuarios, también incluyendo el de Cengio, que también es un santuario importante, que es un municipio vecino de ahí, del municipio de Ocampo, ubicado en la región oriente de Michoacán. Estamos esperando más de 200 mil turistas. Esto genera una economía importante para la región, para el Estado, pero para todo el país también. Y nosotros estamos preparados, yo como presidente municipal, junto con los ejidatarios, tanto del Rosario como de Sierra Chincua, hemos estado haciendo lo propio para poder recibir bien, como debe de ser, al turista en los diferentes temas, tanto en de servicios, como en de seguridad, como en el tema de salud. Hemos estado trabajando en esos temas para poder lograr darle buena atención al turista, que llegue seguro, que llegue sin ningún problema de riesgo, de salud. Pero también es importante mencionar en el tema de seguridad en Ocampo. En Ocampo, en mi municipio, estamos totalmente blindados. En ese tema, el turista no tiene que tener pendiente para poder visitar a los santuarios. Estamos preparados en esos temas. Y comentarles también importantísimo que en estos santuarios, en esta región de Sierra Chincua y Sierra del Campanario, que es donde están los santuarios, son bosques muy hermosos, son bosques de pino y doyamel, que los ejidatarios día a día trabajan para conservarlos. En estos bosques son de los pocos pulmones que le quedan a México en temas de ecología, en temas de bosques. Son pinos muy, perdón, bosques muy bonitos. Y los ejidatarios, como les decía, trabajan día y noche para conservarlos. Hay muchos rumores de que en los santuarios hay tala, que en los santuarios de la Mariposa Monarca, donde es la zona núcleo, hay tala. Es falso. Decirles que aquí, en frente de los ejidatarios, ellos han trabajado para evitar ya la tala clandestina. Hay cero tala clandestina en los bosques de la Mariposa Monarca, en los bosques de Michoacán, hay cero tala. Se está trabajando, al contrario, para fortalecer la Casa de la Mariposa Monarca. Se está desarrollando un proyecto que es la conversión de uso de suelo, que es la transformación de las tierras agrícolas a tierras forestales. Esto con la finalidad de fortalecer la Casa de la Mariposa Monarca. Yo invito a todos, diputados, pueblo de México, para que nos ayuden a conservar este maravilloso animalito que tenemos. Es de las pocas migraciones importantes, no solamente a nivel Estado, no solamente a nivel país. A nivel mundial es de las pocas migraciones importantes que quedan. Yo les pido mucho apoyo, aprovechando aquí el espacio, pues primero invitar a todo México, a todo el mundo que disfruten de esta maravillosa experiencia de poder convivir con las mariposas monarcas. Es una experiencia inolvidable. La verdad es que nosotros que vivimos ahí cerquitas, a día a día nos quedamos maravillados. A diario nos regalan una experiencia diferente, a veces se nos paran en la cabeza, en el pelo, a veces revolotean alrededor de nosotros, experiencias maravillosas. Los invito a todos, pero también pedirles aquí a los diputados que nos ayuden, nos ayuden porque en los municipios, en la actualidad, no contamos con mucho recurso. Yo como alcalde quisiera mejorar la infraestructura, sobre todo en el aspecto de vialidades, en el aspecto de servicios, en la zona de las mariposas monarcas en los dos santuarios, nos falta mucha infraestructura hotelera, restaurantera, vialidad, nos falta todavía muchísimo. Yo quisiera hacer un llamado aquí enfrente de ellos para que no nos dejen solos, que gestionen, que gestionen para poder hacer llegar recursos a los santuarios. No es un dinero mal invertido, es un dinero bien invertido porque además, les repito, no solamente genera recursos para los pobladores de manera directa, de manera indirecta genera recursos para todos en general. Entonces, pedirles por favor que nos ayuden, que nos ayuden, que no nos dejen solos, que nos atiendan cuando vengamos para acá y de igual manera cuando ustedes vayan a los santuarios siempre van a ser bien recibidos. Nuevamente, agradecerles a ustedes medios de comunicación por invitarlos, por la atención y ojalá también nos ayuden a promover Michoacán, a promover México, a promover Ocampo, a promover la mariposa monarca. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. A continuación, cedemos el uso de la voz al diputado Mauricio Prieto Gómez del Grupo Parlamentario del PRD. Gracias. Buenos días a todas, a todos, amigos de los medios de comunicación. Muchísimas gracias por esta cobertura. Agradecerle a mi presidente la Comisión de Turismo el apoyo. Gracias, presidente. La verdad es que nos sentimos respaldados. Este tipo de acciones nos da la posibilidad de que el turismo siga creciendo en nuestro país. Agradecerle a los comisariados de Ocampo, a Gangueo, por supuesto, a la regidora Karina de Zitácuaro, a Roberto, un empresario que es un gran promotor de este turismo y principalmente de la mariposa monarca. A mi presidente de Ocampo, gracias, presidente. Esta es tu casa. Lo que podamos hacer juntos cuenta con nosotros. Y por supuesto, a las diputadas Macarena y Etna del Grupo Parlamentario del PRD, al diputado compañero de esta legislatura y a Roberto, diputado de Michoacán. Gracias por acompañarnos. Pues, decirles que en Michoacán tiene su casa en esta región de nuestro estado, un estado próspero que gracias a la naturaleza de Michoacán tenemos todo. Tenemos playa, tenemos todos los climas, tenemos arquitectura, tenemos gastronomía y hoy estos santuarios que están abiertos a todos los ciudadanos que quieran asistir. Hacemos una cordial invitación, que si van para el rumbo de Michoacán, pasen a estos grandes santuarios, no se pierdan de este espectáculo que tenemos con la mariposa monarca. Son cuatro o cinco meses que están ahí y yo reconocer el esfuerzo que ha hecho el presidente de Ocampo estos últimos días para darle promoción a la mariposa y sin duda alguna van a ser días importantes. Presidente, felicidades. Has hecho un excelente trabajo a dos meses y medio de tu gobierno. Hace falta mucho. Si me lo permiten los diputados y el presidente de la comisión, cuentas con nosotros en la comisión de turismo para hacer lo que tengamos que hacer para que esto siga creciendo. Todos los medios de comunicación y a los ciudadanos les decimos, el turismo a nivel nacional es la tercera fuente de ingresos en nuestro país. Está por encima del petróleo y creo que necesitamos darle todavía más apoyo. Hace unos días tuvimos aquí la comparecencia del secretario de turismo que por cierto reconocemos su trabajo y su esfuerzo pero hace falta mucho más. Agradecerles a todos los medios que nos ayuden, pedirles, ayúdenos a hacer esta promoción para que toda la gente que tenga la posibilidad de visitar Michoacán no se pierda esa gran oportunidad de visitar los santuarios de la mariposa monarca. Muchísimas gracias y buen día a todas y a todos. Gracias diputado. A continuación daremos pie a una ronda de preguntas y respuestas. En primera instancia Cecilia Hernández línea política. Muchísimas gracias muy buenos días a todos. Preguntarle al señor Amado por favor y al diputado que inició la conferencia de prensa cuál es la derrama económica que ustedes esperan y en especial al alcalde habló de tres rubros salud, seguridad y los servicios pero me gustaría que abundara más en dos que son los que nos importan ahorita por lo de la pandemia cómo están preparados para recibir a la gente sobre todo qué les están pidiendo pruebas COVID qué les van a entregar a cambio cómo va a ser la entrada a estos santuarios y dos dice también que se prepararon en torno a la seguridad que están blindados explíqueme la palabra blindados de qué manera están protegidos porque sabemos muy bien que lamentablemente ese estado sufre mucho de los de la delincuencia organizada gracias el municipio de Ocampo cuenta con 25 mil habitantes de esos tenemos una policía de alrededor de 80 de 80 elementos de esos 80 40 los hicimos policía turística eso en cuanto al municipio de Ocampo pero tenemos acuerdos con la policía del estado de Michoacán la policía Michoacán tenemos acuerdos con guardia nacional tenemos coordinación con la sedena tenemos acuerdos con la policía ambiental tenemos acuerdos con la policía de caminos esto hace más o menos un cuerpo o un equipo de seguridad de alrededor de 500 elementos que están trabajando en el municipio de Ocampo y en los alrededores para poder garantizar precisamente la seguridad tanto del municipio como de todos los turistas que llegan a visitarnos en ese tema estamos totalmente preparados en el tema de salud hemos venido trabajando desde hace ya tres, cuatro meses junto con los ejidatarios junto con las instituciones de salud COEPRIS con la secretaria de salud del estado para seguir todos los protocolos de seguridad de salud en el tema de salud obviamente se están todos los el equipo de administración de los santuarios todos ya están vacunados todos totalmente con su respectiva vacuna en algunos filtros pedimos el certificado de vacuna pero obviamente al entrar a los santuarios con todos los protocolos gel este cubrebocas de igual manera en la zona comercial también con todos los protocolos en ese sentido nos hemos venido preparando para no correr ningún riesgo hace un año la temporada pasada la verdad es que fue una temporada difícil todos los ejidatarios o la región ahí del oriente pues vive del turismo y no fue una temporada exitosa por el tema de la pandemia pues se obstruyó y no se pudo llevar a cabo de manera normal quedó muy dañado económicamente la región pero hoy por eso tomamos cartas en el asunto para que no hubiera ningún tropiezo en ese sentido y se pudieran abrir los santuarios de manera normal y se pudiera trabajar sin ningún contratiempo gracias gracias presidente a continuación la derrama económica que espera perdón muchas gracias diputados muy buenos días a los medios yo represento al consejo nacional de empresas turísticas en michoacán en cuanto a la derrama económica que representa una temporada de mariposa monarca exitosa como consideramos que esta puede ser una de las mejores temporadas en los últimos 15 años debido a que la llegada de mariposa monarca fue muy copiosa como lo mencionó el presidente municipal recibimos más del 30% de la mariposa que llega año con año en el 2018 o 2019 recibimos un poco más de 5 hectáreas estaremos llegando muy cercanos a las 6 hectáreas lo que representa el número de llegada de mariposa monarca de más de 240 millones en todo México de las cuales el 85% llegan a los bosques de michoacán la derrama económica que se genera por este producto turístico es alrededor de 250 millones de pesos que viene de los meses de noviembre a marzo también tenemos un atractivo turístico muy importante en esta zona que es la feria de la esfera y que esto encuadra con la mariposa monarca y tenemos alrededor de 500 mil visitantes de noviembre al mes de marzo producto de 250 mil visitantes en la feria de la esfera la derrama económica en esta región denominada el país de la monarca son alrededor de 500 millones es una derrama económica muy importante y tocando al tema de salud la pandemia nos enseñó a cuidarnos primero y a cuidar al visitante en los santuarios tenemos protocolos muy estrictos que nos dicta la secretaría de salud es decir nosotros tenemos el lado derecho para el ingreso y el lado izquierdo para la salida con una valla que lo divide por supuesto que hacemos las recomendaciones que nos dictan el uso de cubrebocas el uso de gel en la parte de abajo en el estacionamiento en la zona núcleo ya no se permite el uso de gel ni desodorantes para la protección del medio ambiente decirte también que de los 56 mil hectáreas que tenemos comprendidas en la reserva de la biosfera de la mariposa monarca la zona núcleo están establecidas en 13 mil hectáreas de estas 13 mil hectáreas lo que comprende al ejido el rosario se han estado haciendo el cambio de uso de suelo de uso agrícola a bosque en los últimos 10 años hemos sembrado más de 4 millones de árboles para tener siempre un bosque joven un bosque que sea muy atractivo y muy cálido para la mariposa monarca por eso es que año con año llegan las mariposas a michoacán por el cuidado que se le da a los bosques la zona la zona es muy grande y pero en la zona de los santuarios existe tal acera que lo ha decretado la unam la reserva la conam semarnat todas las dependencias de medio ambiente nos dan el reconocimiento del cuidado y de la protección que hacemos en el santuario del rosario también por supuesto en chincua nosotros nosotros estamos muy comprometidos con el tema del medio ambiente y por eso es que cuidamos mucho el medio ambiente ojalá que los diputados y aprovecho que están aquí dedicaran un poco más al tema del medio ambiente en michoacán por supuesto y que programas más eficientes que llegaran el sembrando vida ojalá que se pudiera establecer pero en productos forestales no en frutales el programa creo que es muy bueno pero no está enfocado para el tema forestal sino a tema frutal habrá que orientarlo un poco para que nos ayude mucho a los maripos a las santuarios muchísimas gracias muchas gracias Margarita Nicolás Cayana Raza buenos días a todas y a todos preguntarle al diputado Mauricio qué se puede hacer a estas alturas cuando ya el presupuesto está repartido para el 2022 y que vemos que a muchos pueblos que eran beneficiarios de estos recursos pues se los desaparecieron y que posteriormente se los van a dar cómo le van a hacer a quién hay que convencer para que este dinero llegue por ejemplo aquí al santuario de la mariposa monarca cómo le van a hacer y también preguntarle al al presidente de la de la no el de el que acaba de hablar perdónenme de turismo preguntarle en este caso cuánto cuánto gasta en promedio una persona o una familia que visita este lugar y si el nivel de la infraestructura hotelera que hay para quienes quieran pernoctar quedarse de fin de semana qué es lo que les están ofreciendo en cuanto a calidad de los servicios turísticos y también decirles cómo le hacen para calcular este porcentaje tan enorme de mariposa monarca que viene a a Michoacán muchas gracias 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 bueno el tema del presupuesto lo conocemos todos fue un presupuesto del presidente que no se le movió una coma ni un punto pero creo que ese no es el tema el tema es cómo sí ayudamos a los municipios como en el caso de Ocampo para poder atraer más turistas estamos trabajando en la comisión también debo de reconocer la apertura del secretario de turismo para ver los planteamientos para el siguiente año y creo que lo importante es tener voluntad independientemente de que haya o no dinero hay que ver cómo sí logramos que el turismo siga creciendo es importante darle la fortaleza al turismo en todo nuestro país en Michoacán tenemos nueve pueblos mágicos que desde la comisión se propuso que se etiquetaran alrededor de 500 millones para poderles dotar de infraestructura no se dio pero creo que eso no nos puede limitar tenemos que seguir trabajando reconozco el trabajo y el esfuerzo que hace el presidente de la comisión de turismo para la apertura y seguir buscando las vías para poder generar recursos extraordinarios para todo el turismo en nuestro país muchas gracias don Roberto por hectárea es una suma que hace la CONAM la reserva hacen una medida por árbol ahí se saca el promedio y aproximadamente una hectárea equivale a 40 millones de mariposas si vamos a andar sobre las 6 hectáreas estaremos sobre 240 millones de mariposas es un cálculo aproximado que se hace en una fórmula de medir de contar por árbol es muy complicado contar el número de mariposas por eso se da un aproximado en cuanto a la capacidad de infraestructura instalada en esta región país de la monarca son 19 municipios tenemos 92 establecimientos que prestan el servicio de hotelería de los cuales van desde una estrella hasta categorías especiales incluso hasta con campos de golf en esta región es muy variado el costo es encuentras habitaciones hasta de 300 pesos a 2 mil pesos con un promedio del repa más o menos de 600 pesos por habitación el costo que se puede gastar una familia de tres personas en una visita son alrededor de 2 mil 500 pesos una pregunta de esta relación que había México Estados Unidos Canadá precisamente para la protección de la mariposa monarca reciben ustedes o los municipios algún tipo de apoyo recursos asesorías de medio ambiente del cuidado incluso de la misma mariposa como decía que no se permite el uso de aerosoles o del gel para cuidar el medio ambiente a ver de los que estamos aquí que estamos comprimiendo la mariposa monarca ninguno recibe recursos internacionales los santuarios los santuarios Sierra Chincua Cenguio y el Rosario trabajan con sus recursos con sus propios recursos es lamentable que no haya este tipo de apoyos pero no hay ningún apoyo internacional a lo mejor alguna ONG pero se queda y el apoyo no llega sé que hay ONG muy interesantes que trabajan como alternare que hacen otro trabajo muy distinto pero para beneficio del hábitat de la mariposa monarca las plantaciones que se realizan son con recursos de elegido por eso es importante visitar estos santuarios parte de los recursos están destinados para la conservación del hábitat de la mariposa monarca y a nosotros como michoacanos nos interesa conservar este patrimonio de la humanidad gracias todavía a todos que tengan muy buen día gracias